transportes. ¿Cómo estás, Cuitláhuac? Muy buenas tardes. Hola, David, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo. Igualmente, bueno, pues, tener tu punto de vista de esta información que se ha estado manejando en los últimos dos días. ¿Qué tan retrasado, qué tan incumplido va el gobierno respecto, pues, de las observaciones que está haciendo la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos? ¿Es verdad de que hay 20 nuevos hallazgos que se tendrían que subsanar? Gracias, Darío. Bueno, primero, claramente, el proceso corre de la mano de la autoridad americana y de la mano de la autoridad mexicana. Nosotros, como industria, pues, estamos al final como satélite tratando de apoyar en el proceso. Lo que sí es un hecho es que este proceso conlleva una serie de etapas, ¿no? Una primera etapa que fue el resultado de la primera auditoría que se hizo y de la cual se tuvieron que solventar los hallazgos identificados. Posterior a eso viene una segunda etapa, que es una visita técnica, la que recién ha llevado a cabo hace unos días la FAA en México, y esta visita técnica es cierto que, ni aunque se hubiera solventado todo, significaba que estábamos de vuelta en categoría uno, se hace nuevamente una revisión entera al sistema, porque esto es importante señalarlo, ¿no? Y, bueno, hoy el resultado nosotros no lo tenemos, Darío, ¿no? Esperamos pronto poder conocer los detalles para ver cómo podemos apoyar y que se logre solventar esta etapa ahora de la visita técnica para entonces estar en posición de continuar ya el proceso de auditoría final, que es la que daría una vez aprobada el regreso a la categoría uno a México, ¿no? Esta última delegación de inspectores de la FAA, ¿cuándo se supone que debería contestar o reportar lo que encontró en su más reciente inspección? Porque, bueno, pues se trasciende ahí que 20 nuevos hallazgos, pero eso en realidad es todavía difícil confirmarlo, ¿no? Tendría que venir una especie de análisis en estos días que se debe estar dando, o sea, apenas acaba de cumplir creo que una semana que se fueron, ¿no? Sí, es correcto, Darío, una semana y efectivamente, como dices, tiene un periodo en el cual la autoridad americana, digamos, ya detalla y entrega el reporte oficial a la autoridad mexicana, que debería de comprender un periodo de tres a cinco semanas máximo de acuerdo a los tiempos que como industria hemos visto en algunos otros países, ¿no? Ahora, ¿tú crees factible que se pueda recuperar la categoría uno en este mismo año? Pues mira, yo creo que es lo que todos deseamos y todos esperamos, este, Darío, que el tiempo lamentablemente nos juega ahora en contra, ¿no? Porque tendremos que esperar a que se haga la entrega de este reporte, trabajar en solucionar los hallazgos, esperemos esto se apruebe y entonces solicitar ya la auditoría formal a la autoridad norteamericana, esperar a que nos confirmen y después trabajar. Luce muy complicado la realidad, pero bueno, creo que lo importante es ponerle a esto toda la atención, como hemos exhortado desde la industria a la autoridad del México y poder recuperar la categoría en el menor tiempo posible, ¿no? Ya llevamos un año metidos en esto y quisiéramos salir pronto. ¿Cuál es el impacto para las aerolíneas mexicanas? ¿Hay en realidad mercado y costo de oportunidad para crecer hacia los Estados Unidos, cosa que no se puede hacer mientras no tengamos la mejora en la categoría? Sí, Darío, y eso creo que es muy importante y sin duda en un momento en el que estamos, ¿no? Aún en reglas de recuperación pospandemia, si bien México ha tenido una recuperación importante en sus mercados nacional e internacional, pues el mercado norteamericano es el 70, 75 por ciento del mercado internacional total de México, ¿no? Y una vez que tú ves que ese mercado está recuperándose, que ese mercado está creciendo y las aerolíneas nacionales, tanto pasaceros como carga, se encuentran imposibilitadas de poder regresar capacidad o nueva capacidad a este mercado, porque recordemos que hubo un congelamiento de la capacidad que se tenía, pues esto es una pérdida de oportunidad, ¿no? Y por el otro lado, las aerolíneas americanas, bueno, continúan atendiendo y absorbiendo este mercado que sin duda está creciendo. Hoy día ya yo creo que de acuerdo a lo que hemos visto en las cifras de mercado, alrededor del 15, 18 por ciento de participación de mercado, pues ha sido absorbido o atendido por aerolíneas americanas, ¿no? Este retraso afecta de alguna manera la operación del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Sí, también sin duda, Darío, porque sin duda el aeropuerto Felipe Ángeles no podría tener una oportunidad importante en la operación de rutas hacia Estados Unidos. Alguno de los operadores nacionales ya lo ha comentado, ¿no? Que podrían operar desde el aeropuerto Felipe Ángeles hacia Estados Unidos, pero estando en esta categoría, pues definitivo no hay oportunidad de poder lanzar vuelos desde este aeropuerto, ¿no? Pues te agradecemos estos minutos Cuitláhuacutierrez, director general de la Cámara Nacional de Aerotransportes Canaero. Buenas tardes. Gracias, Darío. Un saludo. Hasta luego. Igualmente. ¡Gracias! ¡Gracias!